¡Feliz Día de San Valentín, mi amor! ¡Ven a darle un besito a tu papacito! ¡Ah, no! ¡Postre hasta después de acabarse la cena! ¿Qué rayos? ¿Quién es? ¡Tú ve! Oscar, ¿ahora por qué estás gritando? Es que te entré y pensé que eras tú. ¿Quién es este señor? Soy el chef o voy a su servicio. Prepara nuestra cena de Día de San Valentín. ¿Un chef? Trudy, ¿pero si hubiera hecho reservaciones? ¿Las hiciste? Dije si hubiera, pero claro, ahora tengo que cancelarlas. ¿Bistrele, caro? Sí, soy Oscar Proud. Tengo que cancelar mis reservaciones para las siete. Sé que es de última hora, pero mi impetuosa esposa contrató al chef o voy. Sí, también me hizo mucha gracia a mí el nombre. Trudy, el teléfono está mal. Suena aunque estoy hablando. Tal vez porque es un mentiroso, Herr Proud. Oscar, responde el teléfono. Hola. Hola. Soy el subdirector de la escuela Willy T. Reeves. Y su hija, ¡Pani Proud! Es la ganadora del premio Corredores de Willy T. Reeves. Felicidades. ¡Feliz Día de San Valentín! Nos vemos. Voy al centro comercial con mis amigas. Espera, jovencita. Nos acaban de llamar de tu escuela. ¿Ah, sí? Sí, llamó el subdirector. ¿El subdirector? ¿Qué pasó? Déjenme explicarles. ¿Pero qué hay que explicar? Ganaste el premio Willy T. Reeves, hija. Te felicito. ¿De verdad? ¿Por qué es el premio, Kenny? Ah, es un premio que te dan cuando le agradas mucho a los demás. No es nada. Adiós. Espera, tienes que cuidar a los gemelos esta noche. ¿Puede cuidarlos Sugar Mama? No, Sugar Mama tiene otros planes esta noche. ¿Pero no querían estar solos? No nos quedaremos aquí solos con este grandulón alemán. Oscar, Penny, por favor. Esta noche es muy especial. Está bien, mamá. Gracias. Y estamos muy orgullosos por tu premio, mi amor. Frau Trudy, la cena está lista. Gracias, Chef O'Boy. Ya era hora. Más te vale que esté rico, O'Boy, o no te O'Boy a pagar.